La Santa Fe que viene es la del trabajo en equipo. Es la que está presente en cada ciudad y cada pueblo de la provincia. Es la que enfrenta a las mafias con seriedad y decisión. Ahora es el momento de hacer unidos el cambio que queremos para Santa Fe. Porque la Santa Fe que viene, viene con fuerza y está cada vez más cerca. Junto a Pujero Gobernador, Clara García, candidata a diputada provincial. Lista 102 unidos para cambiar Santa Fe.